Música Un saludo, buenas noches. Pues la capital almerense sigue dando pasos en los grandes proyectos estancados. Si esta semana veíamos las novedades en el modelo de soterramiento, hoy podemos decir que ya se ha colocado la primera piedra del Conservatorio Profesional de Danza Quina Jiménez. Una reivindicación de alumnos y profesores durante muchos años que en 18 meses, año y medio, se dan realidad. Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 5,5 millones. El consejero de Educación Javier Inbroda ha destacado que esta es una de las 114 actuaciones que desarrolla actualmente la Junta en la provincia de Almería, en materia educativa, con una inversión global de más de 100 millones. Hoy se inicia, cuando ya veis que ya se han iniciado las obras de este conservatorio que tanto y tanto tiempo venían ustedes demandando, justamente. Quiero decirles también que como este conservatorio de danza, nos hemos encontrado por Andalucía muchos proyectos que estaban bloqueados, que estaban en los cajones y que no entendíamos muy bien por qué no se desarrollaban. Y nos pusimos a trabajar. Un centro que además va a honrar público homenaje a la figura de Quina Jiménez, que representa y que encarna a tantas generaciones de profesionales que han pasado por ese centro, impartiendo su sabiduría y haciendo de Almería una cuna de grandes bailaoras, bailaoras, bailarines y profesionales de la danza que tanta alegría nos han dado. El Ayuntamiento de Almería ha recibido ya más de mil solicitudes para las ayudas del Plan Reactiva 21, autónomos, micro y pequeñas empresas. El alcalde se congratula de la buena acogida que está teniendo este paquete de subvenciones con un montante global de medio millón de euros, gestionada en colaboración con la Cámara de Comercio. Y recuerda que el plazo termina el próximo martes, 30 de marzo. En concreto contempla ayudas individuales desde cientos y quinientos euros. El Plan Reactiva 21 han salido las primeras ayudas directas, como bien sabéis, de 500.000 euros y ha tenido muy buena acogida porque ya tenemos más de mil solicitudes de esta convocatoria y también queremos recordar a la gente que el plazo va a estar abierto hasta el 30 de marzo. Se llevan las solicitudes a la Cámara de Comercio y está muy bien que lo lleven en mano porque directamente allí muchas veces le dicen exactamente qué papel le puede faltar o qué es lo que va a tener que subsanar. Lo han visto en el arranque de este informativo. Hoy se ha colocado la primera piedra del Conservatorio Profesional de Danza, Quina Jiménez. Un proyecto que dará la posibilidad a alumnos y profesores de esta disciplina de contar con unas instalaciones punteras en el barrio de la Vega de Acá. Más de 14 años llevan esperando los alumnos y alumnas del Conservatorio de Danza Quina Jiménez para tener unas instalaciones acorde con la profesionalidad que imparten. Y es que hasta el momento compartían espacio con el Conservatorio de Música y con el Instituto Alborán. El edificio en sí contará, como pueden ver en las infografías que tengo a mi espalda, con una planta totalmente cuadrada, rectangular, con dos alturas que giran, todo lo que es la composición del edificio gira en torno a un patio central de generosas dimensiones que está directamente conectado con el propio acceso al centro, con la cafetería y con todas las aulas perimetrales que hacen las veces de claustro. Hoy el consejero de Educación Javier Inbroda, junto al alcalde de la ciudad Ramón Fernández Pacheco y la presidenta del Parlamento Marta Bosquet, han colocado la primera piedra de unas instalaciones que estarán listas en un plazo de 18 meses. Desde 1997 y que se empezó a hablar como algo que podía ya provistarse a partir de 2007. Bueno, pues entonces nos pusimos a trabajar, alcalde, nos pusimos a trabajar, todo el equipo, evidentemente con la colaboración del ayuntamiento, para que hoy podamos estar aquí todos diciendo que esto ya es una realidad. Hoy se inicia, bueno ya veis que ya se han iniciado las obras de este conservatorio que tanto y tanto tiempo venían ustedes demandando. El alcalde de Almería ha recordado las numerosas reivindicaciones que han tenido que hacer hasta llegar a este momento tan esperado. Durante muchos años acompañar a la comunidad educativa de este conservatorio, reivindicando en las calles de Almería, reivindicando allí donde ha hecho falta, haciendo bailes que nos permitían disfrutar y admirar su arte y su saber, pero que al mismo tiempo suponían una voz que se alzaba contra ese agravio. Bueno, pues la próxima vez que salgáis a bailar será solo para disfrute de los almerienses. Ya nunca más vais a tener que pedir tener un centro adaptado a la calidad de la enseñanza que vosotras impartís. Y eso a mí me parece una magnífica noticia. Un conservatorio que cuenta con un presupuesto de 5,5 millones de euros y que se va a ubicar en esta parcela de más de 10.000 metros cuadrados. Un día muy especial que, como no podía ser de otra forma, ha terminado con una exhibición de las alumnas de este conservatorio. Y seguimos con el consejero de Educación, que ha destacado la gran inversión que está realizando la Junta en la provincia en estos momentos en materia educativa. Más de 100 actuaciones, como este conservatorio, con un presupuesto global de más de 100 millones. Se están acometiendo más de 100 actuaciones en infraestructuras educativas y deportivas. Más de 100, creo, y además todos esos datos, quiero que ustedes sepan, a los medios de comunicación, que les agradezco su presencia, van a recibir todos esos datos con más detalles. Con más detalles. Nuevos colegios, nuevos centros educativos, donde había tanta y tanta necesidad. Más de 100 actuaciones por un importe de más de 100 millones de euros en la provincia de Almería. Imbroda también ha confirmado la disminución del número de alumnos en hasta 22.000 para el próximo curso escolar. Para el consejero de Educación, la explicación hay que buscarla en el descenso de la natalidad, aunque deja muy claro que se va a aumentar la plantilla de docentes. Nosotros quiero que todo el mundo sepa que en infantil y primaria, en este curso 21-22, tenemos 22.000 niños menos. Repito, tenemos 22.000 niños menos. ¿Y esto por qué es? Sencillamente porque hay una bajada de natalidad brutal, que venimos sufriendo desde hace años. Esto no es una cosa que sea algo exclusivo nuestro. Esto viene desde hace ya bastantes años. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Sabe usted qué hemos hecho nosotros? Incorporar 7.000 docentes más. ¿Eso qué significa? Significa que reforzamos el sistema público. Hasta el próximo 30 de marzo se pueden solicitar las ayudas directas que el Ayuntamiento de Almería otorga a establecimientos turísticos, bares o comercios. Un paquete incluido en el Plan Reactiva 21. El Ayuntamiento de Almería ha recibido ya más de 1.000 solicitudes para las ayudas del Plan Reactiva 21 a autónomos, micro y pequeñas empresas. Se trata de un paquete de subvenciones incluidas en una política de apoyo municipal que moviliza 5 millones de euros. El Plan Reactiva 21 han salido las primeras ayudas directas, como bien sabéis, de 500.000 euros y ha tenido muy buena acogida porque ya tenemos más de 1.000 solicitudes de esta convocatoria y también queremos recordar a la gente que el plazo va a estar abierto hasta el 30 de marzo. Se llevan las solicitudes a la Cámara de Comercio y está muy bien que lo lleven en mano porque directamente allí muchas veces le dicen exactamente qué papel le puede faltar o qué es lo que va a tener que subsanar. Así que esperemos con esta medida poder llegar al mayor número de pymes, autónomos y microempresas de Almería y sumarse a todas las ayudas que el Ayuntamiento está dando en bajada de impuestos y en otro tipo de ayudas. Las ayudas de 700 euros irán destinadas a establecimientos turísticos, así como aquellos vinculados a la hostelería, siempre que en este último caso no cuenten con zonas exteriores. Las subvenciones de 500 euros son para comercios y bares o restaurantes que cuenten con zonas exteriores. La Diputación Provincial ha aprobado una importante partida económica que alcanza los 12 millones que supondrán inyección a los distintos planes que esta institución ha puesto en marcha en los últimos meses para paliar los efectos de la crisis del COVID-19. Un plan excepcional que se reflejará en un aumento económico en todas las inversiones públicas. Pleno Ordinario de la Diputación, en el que entre otros puntos en el orden del día ha salido adelante el Plan Excepcional 2021 de asistencias económicas a entidades locales. Sin duda alguna ha sido uno de los aspectos más importantes abordados en este Pleno, ya que se da luz verde a una modificación de créditos del presupuesto que alcanza un total de 12 millones de euros con los que se pretende implementar las partidas que se han incluido en los distintos programas que la Diputación ha puesto en marcha para paliar los efectos de la crisis derivada del COVID-19, sobre todo en determinados sectores como la hostelería, comercio, pequeñas empresas o incluso el sector cultural. Pero también teníamos el compromiso del presidente de la Diputación en este caso de que con toda probabilidad se iba a ampliar como así ha sido, con lo cual estamos muy satisfechos de esta ampliación, de la gran acogida que ha tenido esa medida concreta, aparte de las que se han propuesto en este punto que nos parecen verdaderamente interesantes para ayudar a la provincia de Almería, pero abordando y haciendo hincapié en el punto anterior, pues la verdad que nos parece muy bueno. Agradecemos entre ellas las modificaciones que intentan llegar a los sectores más desfavorcidos por la actual situación, como es el caso del plan de anfitriones, que ya era escaso y así lo trasladamos también en los presupuestos mediante las enmiendas que presentamos y que no tuvieron en cuenta en un primer lugar y que ha demostrado que era necesario ampliarlo, como también de profundizar en el área de bienestar y familia, porque la situación se está agravando para muchas familias y le felicitamos por haberlo ahora contemplado, esa dotación a las familias que lo están pasando mal y máxime ante la inacción del Gobierno central. Que no queremos poner ningún palo en la rueda y esto podemos demostrarlo porque hemos intentado durante toda la semana, incluso con reuniones con el equipo de Gobierno, poner luz sobre este asunto y entiendan que nuestra única y, si me permiten, noble intención es que no perdamos, que por lo menos nuestro grupo o los grupos de la oposición, no perdamos la capacidad de influir ante los planes o ante las propuestas que tiene el equipo de Gobierno. Y eso no quiere decir que nosotros no estemos de acuerdo con estos planes, todo lo contrario, estamos de acuerdo. Pero es una cuestión de forma y de formalidad. Si el Pleno pierde la capacidad de aprobar los planes tal y como dicta la norma, si el Pleno pierde esa capacidad, creo que estamos perdiendo capacidad de todos los representantes, por lo menos los de la oposición, en este caso. De hacer un plan que no solamente se limitaba a ayudar a aquellos sectores más desfavorecidos, especialmente la hostelería que se ha visto llevada por las causas y consecuencias de esta pandemia, a un Estado verdaderamente lastimoso, sino que además hemos querido proteger al sector productivo de la provincia de Almería. Y eso permite también una lucha eficaz y eficiente contra la despoblación. Una partida excepcional que beneficiará a iniciativas que están dando buenos resultados, como el Plan Anfitriones, el programa Coopera o la dotación que alcanza el millón de euros destinada para materiales y equipamiento de protección frente al COVID en todos los municipios de Almería. El equipo de gobierno de la Diputación ha presentado en este Pleno una moción de apoyo a las reivindicaciones de la madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, para regular la vulneración de los derechos de víctimas en redes sociales, amparándose en el anonimato o en plataformas web de origen desconocido. Una moción aprobada por unanimidad que necesita, Patricia Ramírez, necesita medio millón de firmas para que el gobierno central contemple la redacción de una ley que proteja al ciudadano de las barbaridades que se cometen actualmente, principalmente en redes sociales. El presidente de la Diputación se ha comprometido en hacer llegar las reivindicaciones de esta madre a todos los ayuntamientos de la provincia. Vamos ya con los datos del coronavirus. Hoy viernes seguimos con la escalada de contagios en Andalucía. Y con una ligera disminución en la provincia de Almería. En Andalucía se han contabilizado 1.320 nuevos positivos, siguiendo la tónica de los últimos días. Destacan las provincias de Granada con 284 o Sevilla con 268. Hoy ha habido un total de 74 nuevas hospitalizaciones, con 12 de ellas en UCI. Y desgraciadamente, 11 muertes más. En el caso de la provincia de Almería, hoy 145 casos positivos, con 13 hospitalizaciones nuevas. Y han fallecido en las últimas 24 horas 5 personas más, alcanzando ya las 734 muertes en la provincia desde que se iniciara la pandemia. Desde la Junta piden cautela ante la Semana Santa, que iniciamos en breve. Quiero insistir sobre todo durante estos días de principio de la Semana Santa, máxima responsabilidad a todos los almerienses, para que podamos seguir manteniendo estos valores o inclusive más a la baja de los que tenemos ahora mismo y que no nos interfiera en el proceso de vacunación que queremos llevar de una forma masiva en los próximos días y en los próximos meses. Por favor, vamos a tener una Semana Santa segura y responsable. La Guardia Civil de Almería ha iniciado una serie de controles específicos en coordinación con los agentes ubicados en las provincias limítrofes para asegurar el cierre perimetral. Hablamos de los límites con Granada y con Murcia, que se mantienen, recuerden, en vigor durante el periodo festivo de esta Semana Santa. Solo en la mañana de este viernes se han realizado hasta cinco controles de vigilancia en las carreteras y accesos tanto de la provincia como en determinados municipios para, entre otros aspectos, comprobar la procedencia de los viajeros dentro de las medidas de limitación de movilidad para evitar la propagación del COVID-19. La Universidad de Almería va a retomar el 12 de abril las clases presenciales, aunque éstas se van a combinar con las lecciones online, siguiendo un sistema multimodal de enseñanza. Aún así, se mantendrá la máxima flexibilidad para aquellos estudiantes que no puedan incorporarse a la docencia presencial y solo será obligatorio asistir a prácticas de laboratorio, de empresa o de índole similar. Además, para la evaluación final se va a seguir lo acordado en la guía docente de cada asignatura. Y en cuanto a los actos académicos, como la lectura de tesis o defensa de trabajos, de fin de grado o de fin de máster, se mantiene la posibilidad de realizarlos tanto de forma presencial como online. Hablamos de política. El PP valora el segundo plan de reactivación económico aprobado por la Junta, con el que se va a destinar 752 millones de euros para ayudar al sector productivo. A raíz de las consecuencias económicas provocadas por la crisis sanitaria, se ha puesto en marcha el segundo plan de reactivación económica, un acuerdo que nace por la necesidad de mantener los sectores productivos en Andalucía. Desde el PP han querido resaltar la importancia de estas ayudas a las empresas andaluzas, ya que, según han denunciado, las del Gobierno central llegan tarde y, además, favorecen a otras comunidades. Canarias va a recibir mucho más fondos que toda la comunidad autónoma de Andalucía, siendo Andalucía muchísimo más grande. Es cierto que el sector turístico en Canarias es muy importante, pero nuestra opinión es que no se debe primar a una empresa o a un autónomo según donde resida, sino según sus circunstancias. Respecto al contenido de las ayudas, hay una primera línea enfocada al mantenimiento de empleo y actividad, con la que los trabajadores podrán recibir un apoyo económico de 505 euros durante cuatro meses. Se ofrecerá ayuda directa a los autónomos, así como a las pymes de la hostelería, el sector cultural y el ocio nocturno, entre otros. Por otro lado, se destinarán también a las personas que más lo necesiten. Lo que se va a hacer y lo que hemos apostado desde la Junta de Andalucía es por aumentar o mejorar la renta mínima de inserción social. También crear una prestación extraordinaria para situaciones de máxima necesidad y un complemento para los trabajadores afectados en ERTE, que creemos que también es muy importante. Por último, se contratarán hasta 1.700 personas en toda Andalucía para poder tramitar esas ayudas y conseguir así agilizar el proceso de las solicitudes. Volvemos con el consejero de Educación, Javier Inbroda, que también es parlamentario de Ciudadanos y ha mantenido un encuentro en Almería con responsables y miembros de su partido en la provincia. Una reunión en la que, entre otros asuntos, se ha abordado la gestión de la coalición del gobierno formado por PP y esta Fundación Naranja en Andalucía. Inbroda ha hablado de responsabilidad de sentido común de ambos partidos políticos para garantizar la estabilidad de gobierno en Andalucía, priorizando, dice, a los andaluces en estos tiempos de pandemia. Los ciudadanos no entienden, o no entenderíamos, que en una situación, ni en esta, ni en ninguna, pero especialmente en una situación de pandemia, en una situación de pandemia de crisis brutal, sanitaria, económica, social, de cómo nos vamos a organizar con los fondos europeos que nos van a llegar, cuándo nos van a llegar, cómo los vamos a ejecutar. Creo, honestamente, que Andalucía está dando un ejemplo. Está dando un ejemplo. La vía andaluza, el modelo andaluz, está dando un ejemplo al resto de España. Cuando se cumplen 30 años de los bocetos que realizara el pintor olulense Andrés García Báñez sobre la Semana Santa, hoy se puede visitar en el Museo de Arte Doña Paquita, en Almería Capital, en una microexposición, una muestra que está compuesta por los bocetos que realizara en la Semana de Pasión de 1991 y que culminó con un cuadro de grandes dimensiones que también está expuesto durante estos días. Desde el Ayuntamiento de Almería destacan que esta es una de las múltiples actividades que se han preparado para celebrar con mucho fervor la Semana Santa de Almería. Animar a los almerienses a que la disfruten, sabiendo además que vamos a ampliar el horario de los espacios museísticos de cara a la Semana Santa. Ya no vamos a estar hasta las seis de la tarde, ya estamos en un horario más amplio desde que hace unos días las restricciones también nos dieron un alivio al respecto. Va a realizar alrededor de 250 bocetos al natural. Los que tuvieron la suerte de verlo dibujar en aquel momento decían que era vertiginoso el ritmo de trabajo del artista. Se ve perfectamente los dibujos, como hay un trazo muy rápido, firme pero muy rápido, con la opción de captar lo que el artista está viviendo, no solamente el pasar de los pasos o lo que son los penitentes, sino sobre todo el ambiente barroco que se va a vivir en la ciudad transformada durante esos días. Hoy viernes de Dolores arranca la Semana de Pasión Almeriense y lo hace con la tradicional veneración de la Virgen de la Soledad en la Iglesia de Santiago. Desde primera hora de la mañana los fieles se han acercado a este templo y ha rendido una plegaria a la soledad. Los primeros en hacerlo han sido la concejala de Presidencia y el de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez y Carlos Sánchez, respectivamente, que acompañados del hermano mayor de la hermandad han rendido sus tributos a esta imagen de la Virgen. Pues el Ayuntamiento viene a acompañar, como todos los años, a esta jornada que tiene lugar todos los viernes de Dolores, a la veneración de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores y a acompañar a la hermandad y a todos los almerienses en una jornada en que no solamente la Virgen no solamente estará expuesta todo el día, sino que también habrá una misa a partir de las 7 de la tarde. Hoy se ha presentado Marcianos, un corto dirigido por David del Águila, ambientado en el estado de alarma, un sentido homenaje al personal sanitario, en especial al colectivo de enfermería. Fue grabado poco antes de que comenzase la tercera ola en el Hospital Mediterráneo. El Hospital Mediterráneo ha acogido la presentación del corto Marcianos, un trabajo cinematográfico del director almeriense David del Águila, ambientado en el estado de alarma por el COVID. Un trabajo que se grabó poco antes de que se iniciara la tercera ola de la pandemia, con el que se pretende hacer un especial y sentido homenaje a los profesionales sanitarios. El corto se ha rodado íntegramente en una de las plantas del Hospital Mediterráneo. El Águila ha recordado cómo fueron esos días de rodaje. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros rodamos, yo creo que estábamos como en una burbuja en el aspecto de que solo estuvimos en la planta en la que rodamos, que ya lo digo, por organización interna del hospital, estaba vacía. Entonces, como que estuvimos al margen de todo lo que ocurría en el resto del hospital. Entonces, no te sé decir exactamente... En fin, que estuvimos muy, muy, muy tranquilos. Para mí el rodaje fue muy estresante, lo antes, porque no sabía... O sea, yo realmente, Javier lo sabe, yo le llamaba... Javier, ¿cómo va aquello? Porque él me decía, oye, tenéis disponibilidad de eso, pero como ocurra algo, evidentemente, si tenemos que ocupar las plantas, pues no se puede rodar. El director de este centro ha hecho balance de estos meses de pandemia e insiste en la importancia de la vacuna ante la falta de tratamiento. Tengo mucha confianza, a título personal, como diré al final, en las vacunas, pero ojo, se está hablando mucho de las vacunas y de lo que habría que hablar, y no se habla nada, de conseguir un tratamiento que sea eficaz contra este dichoso coronavirus. Desde aquí nadie habla de tratamiento, aquí estamos hablando de forma muy esporádica, leo algo por ahí, pero aquí se está hablando de vacunas. Bueno, lo que sí, el mensaje que os digo es que en cuanto podáis y tengáis la oportunidad que os vacunéis, con la vacuna que sea, pero que estéis vacunados. Precisamente fue en el puente de Andalucía cuando se produjo el primer ingreso de un paciente por COVID en Almería. Fue aquí en el Hospital Mediterráneo. Procedía de Italia. Estupende Estupende Estupende